¿Por qué crees más bien que es difícil aquí crecer en Yucatán y sobre todo a qué te enfrentaste tú? Aquí es más difícil por el simple hecho de que la gente no apoya tanto, o sea los estudios que hay aquí. Aquí es más difícil simplemente por el hecho de que la banda no tiene la visión para poder decir ¡Ah! Se puede hacer algo de la música, o sea la gente aquí ya está como no lograron salir más allá y pues no lo ven más allá, se quedan en lo que ellos piensan, pero no es así, o sea. Y pues la dificultad también está cuando no hay el apoyo, pues por ejemplo aquí está Templo Maya. Templo Maya pudo, sí, cuando empezamos, cuando empezaron mis carnales a rapear, sí Templo Maya Producciones, pero eran canciones pagadas. Sí, Mila Music igual, ¿no? O sea que iba la banda y pagábamos por grabar, pues ya sabes. Claro. Entonces no fue así como que digas, ah, confiaron en nosotros desde el principio y ah, puta, pudimos hacerlo. Tuvimos que irnos a otra ciudad para empezar a abrir camino. Hola amigos de YouCarnales, hoy me encuentro en un nuevo podcast y el día de hoy tengo un grande invitado. Él es Joaquín, mejor conocido como Lil Guacho. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo bien aquí. Pues aquí andamos y chido por invitarnos también. No, gracias a ti por estar acá. ¿Cómo te trata Yucatán ahora en tu visita? Pues a toda madre, la neta, o sea, bien a gusto. La verdad, siempre que vengo aquí, pues, pues es la casa, carnal, es el cantón, ya sabes. Sí, los vecinos y todos ahí. Todo, todo, todo chido. La verdad, esta vez tenía rato que no visitaba ahí mi barrio y le caí, pues. Eso, se armó algo en la banda. No, 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 sí, le caí a visitar ahí, pues la banda se pone contenta, quieres o no. Sí, en realidad, después de tanto tiempo llegas. Estábamos platicando, me dicen, ah, me acuerdo cómo estabas, mi amor, güey, o sea, empezamos a platicar varias cosas, pues, y andábamos ahí riendo. Oye, para la banda que te ubica y que no te ubica o que pocos saben tu historia, puedes comentarnos quién es Lil Guacho, qué se dedica. Bueno, pues, Lil Guacho es un rapero originario de Meria, Yucatán, y, pues, como dije, soy rapero, me dedico a hacer música, a escribir, rolitas, a componer, y, pues, andamos rifando ahorita en Guanatos, en Guadalajara, representando Meria, Yucatán, y, pues, ahí andamos echándole ganas. Y Lil Guacho, pues, es un rapero originario, como te digo, de Meria, Yucatán, de aquí, de las calles, de San José Teco, y, pues, ahí andamos, carnal, para la banda que no me topa, o los que me topan, ya se la sabe. Oye, Lil, ¿cómo fue tu infancia aquí en Yucatán? Coméntanos un poco respecto a eso, cómo, cómo vivió sus primeros años, Lil? Mira, pues, mi infancia, la neta, pues, fue chida, la verdad, fue chida, tá, éramos, somos tres hermanos, y, pues, la neta, siempre fuimos, o sea, muy unidos, carnal, la neta, me acuerdo de cuando estábamos, cada Navidad, güey, cada año nuevo, nos juntábamos con la familia, y, pues, convivíamos, la neta, teníamos, nos gustaba mucho el fútbol, jugábamos las retas de fútbol, los sábados, nos íbamos a jugar fútbol, a las siete de la mañana, había los partidos, y, pues, ya después fue que fuimos conociendo más, más la calle, pues, y ya fue que nos hicimos más malandrines, pero cuando estaba yo morro de, como a los diez años, como hasta los diez años, once años, pues, tuvimos una infancia chida, la neta, sí, tengo buenos recuerdos con mi carnal, que ya falleció también, y tengo recuerdos con él chidos, con mi carnal, Irving también, y, pues, siempre, los recuerdos que yo tengo de mi infancia, sí, los más chidos, fue cuando jugábamos las retas, carnal, cuando, apedreamos al panadero, güey, la neta, tus primeras andadas, había, había, la neta, éramos vagos, desde, desde chavillos, pa, nata, teníamos unos vecinos que traían su, pues, ya sabes, en el patio, güey, sus láminas, se acaban pasando el baño, ah, ya, para no decir la palabra, pero le hacíamos maldad, teníamos árbol de naranja en mi casa, y, cuando veíamos que se metían a su patio a hacer el baño, ah, pa, les reventábamos los naranja, o sea, anda, sí, 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 la neta, cotorreábamos chido, y, pues, siempre habíamos sido felices, carnal, la neta, porque, pues, eso es lo que influye mucho también, y, pues, mi jefa siempre estuvo pendiente también, siempre trabajó para, pues, darnos lo que necesitábamos en ese momento. Exacto. Ya, y, desde, tú sin ir, bueno, desde chavito, ¿vivías en San José, Teco, o vivías en otro lugar antes? Sí, siempre he vivido en San José, Teco, pero, antes, cuando yo estaba morrito, yo crecí, desde morrito hasta los nueve años, diez años, a lo mucho, crecí en, cerca del penal, pero es, Brises, no, ¿sabes dónde está San José, Teco, Brera, no? La iglesia de San José, Teco, Brera, sí, 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 cerca de ahí crecí, cerca del penal, y luego nos pasamos a Nueva San José, Teco, que es cerca igual del penal, pero, más para ahí, más para las cincuenta, para el Puente de Ximacuil. Ya, ya. Ahí pegadito, y, la neta, cuando yo vivía a la vuelta del penal, ahí donde te digo, pues, la neta, ahí no nos metíamos en pedo, no éramos, éramos tranquilos, ya después, cuando a mi jefa le dan su casa y en Fonavit y todo el pedo, en la colonia donde se la dieron, pues, la neta, ahí estaban todo el despopay, pues, ahí nos hicimos malandrines, la neta. ¿Crees que fue eso lo que brilló a que estén en pandillas y en bandas, en la zona? Sí, yo creo que sí, carnal, porque, pues, influye mucho también, pues, es lo que ves, carnal, la neta, pues, ir a, uno cuando está morrido, cuando está chavito, carnal, siempre, pues, ve lo que hacen los más grandes, ¿no? Y, puta, veíamos cómo se agarraban a rocasos, entonces, entonces, nosotros sí éramos, éramos morros, y ya había una banda ahí, o sea, y veíamos cómo eran y todo el rollo, y, pues, la neta, nos gustó eso, carnal, nos gustó. ¿Qué edad tenías ahí, más o menos? Yo tenía como 10 años, carnal. Ya estabas tirando. Sí, ya mis carnal estaban grandes, de hecho, yo era como la mascota, pa, a mí me decía maldad la banda, o sea, eso, gracias a todo eso, pa, yo, yo pude agarrar, pues, malicia, ya sabes, porque, pues, la neta, estás morro, la banda está haciendo llorar, está haciendo maldad, y, pues, o sea, no me pueden decirlo, pues, era neta, yo estaba morro, la banda me decía maldad, pero, pues, ya después todo va cambiando, va evolucionando uno, y ahorita ya nosotros le hacíamos maldad a los nosotros, y, pues, así es, carnal, pero yo creo que sí, sí influyó mucho que haya una banda, como se le dice aquí, para no decirle pandilla, porque aquí es como que hay las bandas. Ajá. Este, sí influyó mucho en esa colonia que estén ellos, o sea, también teníamos mucha libertad, mi jefa chambeaba todo el día para, pues, poder tenernos bien, pero, pues, tú sabes, se va todo el día a chambear tu jefa, y la gente nos dejaba bajo llave, pa. Ok. Y mi canal, mi canal Irwin rompía la cerradura y decía al vato, yo me voy a ir, ¿se quedan o qué? O sea, se va, no, salíamos, o sea, nos gustó la calle, hacíamos a chinges de morros, porque, pues, te digo, teníamos mucha libertad, mi jefa, la neta, siempre se partió el alma. ¿Era madre soltera tu mamá? Sí, mi jefa estaba divorciada de mi jefe, y por la neta, mi jefe, pues, siempre fue una persona alejada de nosotros, pues, o sea, no, no. ¿No lo frecuentas al día de hoy, ni le hablas o algo así? Sí, lo hablo de repente, pero muy, muy, por ejemplo, ahorita estoy aquí en Mérida, y lo he visto, estuve un mes aquí, lo he visto dos veces, güey, así, así, de pasón, güey, o sea, de que, ey, qué onda, que paso por donde trabaja, tiene su taller, mi jefe es eléctrico automotriz, paso ahí por Francisco Montejo, de tiene su taller, y, ey, me paro, ey, qué onda, cómo anda, güey. Ego anda por aquí, ah, hoy te veo, no me habla, o sea, como que se le va el avión, por ejemplo, ahorita me andaba marcando hace rato, ya te fuiste, me dice, le dije, ya me fui. Ok, ya. Pero porque, pues, no iba a tener chance ahorita de verlo de acá, porque, pues, tenía el compromiso de venir aquí también, pero, sí, mi jefa es, fue madre soltera, ahí anduvo batallando con nosotros, carnal, la neta. Veo como la manera de sacarlos adelante. Sí, siempre buscó la manera de sacarlos adelante, hasta que, pues, ya luego pasó lo de mi carnal, y, pues, fue cuando nos empezamos a destrampar más. Sí, 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 sí recuerdo. Para la banda que está viendo el podcast, yo sé que muchos se interesarán en su vida de Lil, muchos no conocen, está bien que te llame Lil. Entonces, sí que, sé que muchos quieren saber más, pero hay diferentes podcasts en, en, en las plataformas de YouTube y Facebook, donde pueden saber un poquito más de su historia, que él está contando. Quería que tuviera una introducción para que supiera un poquito, pero realmente quiero centrarme en preguntarte de tu carrera profesional, tus inicios en Yucatán. Yo recuerdo, y te vas a sorprender, porque yo en la secundaria, yo escuchaba algo que se llamaba Cumbia Wiros. Sí. Sin haber plataformas, sin nada, esa canción era viral, afasadas por Infrarrojo o Bluetooth. Imagino que ahí fue más o menos, tus inicios. De hecho, en esa rola a mí me mandan un saludo. Sí. Un saludo para Guacho y un saludo para Mari. Yo estaba ahí, estábamos con una amiga que se llamaba Mari. Mira, pues, la neta, eso fue parte de mi influencia también para, la neta, hacer música. Siempre, siempre me gustó, pues, es que yo era el menor de los tres. Y, o sea, soy el menor de los tres y como que siempre, pues, yo veía lo que hacía en mis carrales, ¿no? O sea, el rapeaban y todo ese, pero me gustaba, pues, no sabía cómo hacerlo, estaba difícil. Y en ese tiempo, pues, era otro rollo. Sí, definitivo. Estaba hablando de 2007, 2008, por ahí. Yo estaba morro también. Y me acuerdo que yo acompañaba a mis carnales a grabar sus primeras rolas porque tuvo esa de cumbia huiros y luego tuvo la de arte callejero. Ah, sí. Ojo por ojo. Diente por diente. Esa rola fueron de cuando nosotros descubrimos que se podía hacer rap, grabar rolas y todo. Templo Maya, ¿no? Templo Maya, ¿sabes? Pero mis principios del rap fue Cypress Hill, Control Machete, con un disco que compramos en el mercado de San Roque. Esa fue mis primeras rolas de rap que yo escuché. Fue la influencia, fue lo que me lateó. Y después lo empezaron a hacer mis carnales. Y la verdad, yo no tengo mucho tiempo haciendo rap. Tengo como unos seis años, creo, ¿no, Majo? Como unos seis años, yo creo ya. Unos tres años ya profesional, ya viviendo en Guadalajara. Pero sí, sí, yo creo que eso influyó mucho, ver lo que hacían mis carnales. Y luego, pues, la trayectoria, pues, yo veíamos videos de rap, de raperos con los que ahorita hemos colaborado, con los que antes decíamos, no, pues, estaría chido hacer una rola con este güey. O sea, veía sus videos y no te imaginábamos, no te imaginabas, puedes hacer una rola con ellos. Pero, pues, sí, siento de que mi influencia aquí en el rap, en Yucatán también, fue los Mayucas también, la Westfak Lika, Triple 9 también, o sea, esos fueron principales aquí que en ese momento, que en esos años, en esas temporadas, la neta, sonaban esos vatos aquí en Yucatán, pues, eran de los viejos de la música de aquí. Y yo creo que ellos también fueron parte de la influencia de Lil Huacho y de nosotros también para empezar a hacer música. Oye, y antes de ser música profesional como lo haces ahora, ¿grabaste algo antes aquí? Sí, sí. ¿Te acuerdas de tu primer disco, tu primera canción, cómo fue, de qué te inspiraste? Mira, mi primera canción la grabé en Canasim. ¡Má! Con el Sonic. La capital, el panucho. Ahí en Kansas City, yo viví en Canasim un tiempo también, ahí en Viva, estudié en la nocturna de Canasim también en el Palacio. Ok, sí, sí, sí. En la nocturna de la noche, ahí estuve. Mi primera rola ahí la grabé, pero rola, la neta, gacha. O sea, pues, así se empieza. Sí, sí, gacha. Rolas que no están en YouTube ahora, y tengo rolas que hice cuando andaba más así, en el pedo de las bandas y todo ese pedo, salía todo el bandón y todo, o sea, tengo canciones hechas aquí en Yucatán, pero la verdad era un poco más difícil hacer música aquí que ahora en Guadalajara. Es que, pues, hay más oportunidad, aquí es un poco más difícil y luego, pues, quieras o no, uno cuando está empezando, pues, lo que hay, pues, es lo que requieres, pero, pues, luego tienes que ir avanzando con la calidad de todo, calidad de video, calidad de audio. O sea, hay que, hay que buscarlo, pues, y, pues, aquí sí, 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 hay gente que ahorita ya empieza a hacer ese movimiento, pero, pues, cuando empecé a hacer, cuando hacía yo rap así, más como nada, así malandro, más como de hobby, más como para la banda, no pensaba más allá en de que, hey, hay que buscar buena producción, o sea, como caiga, pues, grabamos así, donde caiga el lugar X, pues. Ah, wech. Pero, pues, ya, ya que uno va haciendo música, ya, va, uno va conociendo todo eso, vas como que desbloqueándolo, es como un videojuego, carnal, tú estás jugando y, hay veces no sabes cómo hacer algo, ¿cómo pasó esto? Y vas jugando, vas jugando y, ah, vas viendo que es fácil, pero, como no lo sabes. Sí, weón. O sea, se hace difícil, entonces, pues, empezamos a agarrar más calidad, más calidad, y, pues, ya tuvimos que ir a buscarlo, carnal, en otra ciudad para poder. Para poder sobresalir. Para poder seguir representando, pero sí, aquí en Yucatán yo he hecho videos, he hecho rolas, tengo rolas con raperos de aquí de Mérida también, también, se les ha dado el apoyo a la banda también, pero sí, este, de mi trayectoria aquí en la música, sí fue así como, de como de cotorreo, la neta, al principio empecé así como, pues, eh, que es una rola para la banda, ¿no? Simón, va, Simón, la grabamos y. De volar. Rolas no tan chidas, ¿sabes? Pero es lo que te digo, ya uno, ya de, ya llegó un momento que decidí que lo que quería hacer era música, entonces dije, no, si quiero salir adelante, tengo que escucharme bien, mejorar las líricas, agarrar buen flow, o sea, es una chamba como todo. Sí, 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 ya vas tiempo. Ya sabes, ir agarrando el carril y, pues, ahorita ya ahí vamos, carnal, y, pues, te digo, aquí Yucatán ha sido escenario para poder empezar en la música, tuve en Progreso también, hice varios videos en Progreso, en San José Teco, la neta, no tengo videos, nunca he hecho un video en San José Teco, pero sí he hecho rolitas aquí como, con mis carnales de la familia Gemafia, con Martínez también, eh, ¿quién más? El MC Calo, hay varios exponentes de aquí, de Yucatán, que ha sido también como que parte de la trayectoria, y, pues. Pues. Ahí vamos, carnal, para adelante. Oye, veo que mencionas ahí, este, ¿por qué crees más bien que es difícil aquí crecer en Yucatán? Y, sobre todo, ¿a qué te enfrentaste tú en tus inicios? Mira, es más difícil crecer aquí, porque aquí la gente, sinceramente, no confía, carnal, o sea, es que para hacer música, no, no es decir, ah, voy a hacer música, voy a pegar una rola, no, 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 hay días de que. No, y la constancia. O sea, hay días de que tú tienes una rola y para ti es la más chingona y es la más chida, pero, pues, la subes y a la gente le termina gustando otra, la que a ti no te gusta, entonces, aquí es más difícil por el simple hecho de que la gente no apoya tanto, carnal. O sea, los estudios que hay aquí. Yo, la neta, ahorita, yo trato de portarme banda con la gente, pero yo aquí, a mí se me han cerrado muchas puertas aquí por otros estudios, o sea, otros productores. Aquí es más difícil simplemente por el hecho de que la banda no tiene la visión para poder decir, ah, se puede hacer algo de la música. O sea, la gente aquí ya está como, no, no lograron salir más allá y, pues, no lo ven más allá, se quedan en lo que, que ellos piensan, pero no es así, o sea. Y, pues, la dificultad también está cuando no hay el apoyo, pues, por ejemplo, aquí está Templo Maya. Templo Maya pudo, sí, cuando empezamos, cuando empezaron mis carnales a rapear, sí, Templo Maya Producciones, pero eran canciones pagadas. Sí, Mila Music igual, ¿no? O sea, que iba la banda y pagábamos por grabar, pues, ya sabes. Claro. Entonces, no fue así como que digas, ah, confiaron en nosotros desde el principio y, ah, puta, pudimos hacerlo. Por ejemplo, tuvimos que irnos a otra ciudad para empezar a abrir camino y, pues, eso es lo difícil, carnal, este, de irse a otro lado, empezar de cero, batallarle en la música, irse sin nada, porque, pues, uno tiene que hacer sus cosas, carnal. Claro. O sea, ya sabes, entonces, eso es lo difícil aquí, que la banda es un poco cerrada, es un poco egoísta. Igual me comentabas, ¿no?, que ahorita que estás en tu estancia, muchos te hablaron, ¿no? Me hablan de que quieren colaborar, pero es gente que yo no veo mi movimiento y, no, porque yo no me creo más que nadie, carnal, pero, pues, simplemente unos stickers, el valor que uno… Pues, no estuvieron en tu proceso, ¿no? Hay gente que yo he visto que ahorita me hablan, hey, qué onda, carnal, pero en su momento los he visto diciendo, eh, pues, ¿a poco sí? Entonces, todo bien, pues, sin rencores con nadie, pero, pues, uno sí, por ejemplo, yo ahorita solo apoyo a los que realmente veo que… Pues, no tienen la mentalidad así de que son oportunistas, carnal. Si me entiendes, gente que de verdad quiere salir adelante, vamos a chambear, por ejemplo, tú, tienes tu proyecto chido, o sea, estás chido, carnal. Entonces, aquí la gente es muy cerrada, no confía, piensan que es fácil, ahorita que ya ven que uno… Todos quieren hacer, sí. Todos quieren hacer música, eh, ya te freseas, no, que… A mí me costó, carnal, y la neta, mi carnal es el mara, pero el mara es el mara, el guacho es el guacho, yo hago mis cosas, él hace sus cosas, sí, mi carnal me ha ayudado también, pero, por ejemplo, hay veces la gente dice, no, que tu carnal y que… No, yo desde que llegué a Guadalajara yo he vivido solo, carnal, o sea, mi carnal tiene su casa, yo tengo mi casa, y desde que yo llegué, cuando dije, me voy a rifar y voy a ir a ver qué pedo, llegué solo, buscando un cantón, rentando, yo solo, o sea, ya tengo tres, voy a cumplir cuatro años, y pues, gracias a Dios, ahí vamos, carnal, pero me tuve que aferrar y hubieron momentos donde ya no quería, ya dije, no, esta madre, güey, la neta, pues, es que no está fácil, está difícil, y hay momentos que te desanimas, carnal, como todo, no, no, tú estás esperando otra cosa y… Claro. No, no, no todo sale como lo planeamos o como lo pensamos, hay veces está difícil, y pues, la neta, eso es lo difícil también, irse, carnal, empezar de cero en otra ciudad, dejar a la familia, salir adelante. ¿Tú regresarías a Yucatán con los números que tienes a hacer música, o cómo ves? Pues, sí, a vivir aquí. Sí. No, la neta, no, aquí vive mi jefa y todo, pero la neta, no, porque, te digo algo, yo cuando, por ejemplo, cuando estoy aquí, carnal, siento que no hago nada, güey. Ok. Porque la gente de aquí no está acostumbrado al ritmo de chamba que yo tengo ahí, aquí es una ciudad muy tranquila, carnal, aquí, me gusta estar aquí en Yucatán, porque aquí está mi familia, me gusta la comida, me gustan las playas, los cenotes, me gusta todo lo de aquí, porque soy de aquí, son mis raíces, pero, estar acostumbrado al ritmo de chamba que estoy acostumbrado ahora, estar aquí tanto tiempo me aburro, carnal. Sí, claro. Porque, pues, si quiero ir a un estudio chido, aquí la gente no está acostumbrada a grabar en la madrugada, si quiero ir a un estudio chido, aquí el productor no sabe hacer beats, cosas así, ¿sí me entiendes? Sí. No hay como que, ah, si quiero ir a grabar, voy al estudio, cito a tal rapero, ¿sabes qué onda? Una rola así, arre, ¿dónde te veo a tal estudio aquí? Están más activos, ahí están acostumbrados. Así como tal, no es una sede donde hayan raperos, otros músicos, otros artistas, sí hay artistas de aquí de Yucatán, pero, por ejemplo, en Guadalajara es más fácil de que tú vas a un estudio y te puedes encontrar otro rapero, y se puede armar un cotorreo, se puede armar una rola, ¿no? Siempre cuando estamos en el estudio se trata de hacer música. Claro. Hay veces también influye la amistad, carnal, de que yo te respeto, tú me respetas, te respeto como artista, me respetas como artista, porque de nada sirve también grabar por compromiso con la gente, porque al final de cuentas no lo hiciste de coraza, no te nació hacerlo de coraza y lo hiciste por compromiso, entonces, pues, regresaría de vacaciones a disfrutar aquí, a hacer videos, Simón, pero a vivir ya otra vez, a regresar ya no, porque siento que ya di el paso para adelante, ir ahí y venir aquí es como dar el paso para atrás otra vez, ¿me entiendes? Claro. ¿Qué crees que sea lo más difícil de ser Lil Guacho? ¿En qué aspecto? No sé, que digas, pues, la fama también, pues, cuesta, pues, tenerla o yo como persona, bueno, aquí estando en Yucatán, recuerdo escuchar a tu hermano que decir que, que, pues, si lo veían en la calle, lo querían alzar también. Fíjate que, ahorita ya no tenemos tantos pedos con la policía. Ok. Llega un momento que sí, por ejemplo, este, este último mes que he estado aquí, no me he parado la tira, carnal, te lo juro, pero, pero igual, ya no tengo la vibra con ellos como yo la tenía antes, antes andaba metido en pedos. Pues, o sea, andaba con la banda, pues, andábamos con cuchillos, o sea, ¿sí me entiendes? Era, era de ley que si te ven, te van a torar y vas a viajar. Claro. Entonces, ahorita ya no tengo la vibra de que veo los tira y digo, ahorita los tira y salgo en el carro de mi jefe y me cruzo los tira y ni encuentro, o sea, pero porque ya vivo en otro lado, o sea, ya no tengo la vibra con los policías de que ves a los tira y te sacas de onda, ves a los tira y corres. Y te piensas, tienes como delirio de persecución, ¿no? Ajá, ya no, o sea, ya no, porque pues, pues ahí en Guadalajara, la neta, no hay pedos con la poli, güey. Ok. Ya sabes, no sé, la poli ahí no hay pedos. Cuando llegaste, pensaste que sí, que andaba así. Ajá, cuando yo llegué ahí. Es que ponemos. Decía, no, güey, es que aquí en Yucatán, la neta, la policía anda con todo. Reina que sí. Ya sabes, aquí la policía anda con todo y pues está bien, por una parte, porque tenían tranquilos la ciudad, pero por otra parte, en esos tiempos no nos daban vida, carnal. Cualquier cosa que pasaba iban a buscarlas. Yo creo que en esos tiempos era lo más difícil. De Lil Guacho era eso, carnal, de no poder estar aquí tranquilos. Más que nada, más que por la música también, nos fuimos a Guadalajara, carnal, por nuestra tranquilidad, carnal. Sí. Porque pues aquí, ya nos veía la tira aquí, güey, nos llevaba, pasaba algo en otro lado y ustedes fueron y así. Sí, entonces yo creo que lo más difícil en esa parte ha sido batallarle con los policías aquí, haber estado en pandillas o algo para poder ser Lil Guacho, ¿sí me entiendes? Haber perdido un carnal, pues, yo siento que lo más difícil para mí para ser Lil Guacho y lo que forjó a Lil Guacho fue todo eso también, carnal, o sea, la mala vida, las experiencias malas que uno ha tenido y también gracias a eso, carnal, te hace ver las cosas de otra manera, empiezas a... Ahorita tengo un hijo, está, no, estoy enamorado de mi hijo, otro pedo, o sea, piensas cosas que cuando no tienes un hijo no las piensas hasta que no tienes un hijo, no sabes, carnal. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ah, cómo le sufrió mi jefa con nosotros, ¿sabes? Es la realidad, güey, ¿sabes? Me pongo a pensar, digo, va, mi jefa, la neta, es una guerrera, le ha batallado con nosotros machín, porque no quieres ni que se enferme tu hijo, carnal, te duele, güey, ¿sabes? Entonces, nosotros hemos pasado un chingo de cosas bien gachas, güey, entonces digo, está pobre mi jefa, cabrón. Pero, cuando estás en ese ambiente, cuando estás en esos tiempos, pues no lo ves, carnal, ¿sabes? Sí, güey, estás en la movida. O sea, eso yo, o sea, volviendo a la pregunta que me hiciste, siento que todo ese círculo, güey, ha sido lo más difícil de Lil Guacho, ¿sabes? ¿Cambiarías tu pasado? Sí, cambiarías tu pasado que... No, 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 prefiero mi vida de ahora que la de antes, carnal. Si pudieras cambiar algo, sí cambiarías todo lo que viste, te hubieras dedicado a la música, al cien... Pues tal vez no, porque siento que gracias a todo eso malo que pasamos es lo que estamos ahora haciendo, ¿me entiendes? Gracias a todo eso que pasó ahorita nosotros somos quien somos. Claro. Desde donde, no sé, ya estaba escrito de que se iba a morir un carnal mío, güey, de que mi otro carnal iba a estar en el penal, de que íbamos a tener una vida gacha, pues, de que íbamos a estar en broncas, apedreado de casas, mi cantón la apedreaban un chingo de veces, un chingo de veces nos ha llevado la poli, o sea, siento que todo eso influyó para poder ahorita hacer música, o sea, la neta... Está gacho, pues, la neta, porque hemos vivido cosas feas, cosas gachas, que no se los recomiendo a nadie, y sé que hay gente también que ha vivido cosas parecidas a nosotros, pero sí está difícil, la neta, sí está difícil cuando se trata de todo eso, carnal, o sea... ¿Y tu mamá qué piensa ahorita de ustedes dos? ¿Cómo ves? Pues ahorita mi jefa está orgullosa, carnal, porque hemos cambiado también bastante, hemos sabido salir adelante, carnal, hemos dejado, pues, no sé, sustancias, hemos dejado broncas, hemos dejado, no sé, este, de... Todo lo que en un momento nos hacía mal, o nos hacía daño a la familia, o sea, nos hemos alejado de muchas cosas, carnal, gracias a la música, y mi jefa, pues, está orgullosa de nosotros realmente, porque ha visto nuestro cambio, ella nos conoce más que nadie, yo la he escuchado platicar con otras personas, donde dice que ahorita ella está muy tranquila, porque, pues, ve que hacemos nuestra chamba, ve que, gracias a Dios, sale para... para tener nuestras cositas, y ya no estamos en los problemas de antes, carnal, porque... Claro. Imagínate, ¿tú crees que tu jefa está orgullosa de que estés metido en perro, carnal? Oye, ¿qué tan difícil ahora que tienes un hijo? ¿Crees que va a ser padre? ¿Tienes miedo en algún punto de decir, venga, cómo, cómo le voy a hacer? Digo, ¿cómo voy a reaccionar si se mete en alguna tontería? Pues lo he pensado, así que a veces, a veces digo, pues, yo estoy bien tatuado, güey, ¿sabes? Digo, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo me diga que se quiere tatuar, güey? ¿Qué le digo que no? Entonces, de la mejor manera, yo voy a tratar de enseñarle que, pues, yo lo hice porque, pues, era un rebelde también, y porque, pues, quería tener tatuajes, y, ah, quiero estar plaqueado. Pero, por lo mismo de que no tuve a alguien de quien me diga ir a, o sea, porque nosotros crecimos y nuestro jefe, güey, no hay pedo, eso nos queja, pero, pues, creces con la banda, es a lo que voy, ves a la banda tatuar, güey, o sea, se te hace normal, pues. Entonces, no tuvimos a alguien que nos diga, ay, ¿sabes qué onda? Esto no, esto está bien, o esto es con medida, o esto no, o esto de plano no te va a ayudar, ¿sí me entiendes? Entonces, yo me pongo a pensar y digo, chaval, me va a doler, güey, cuando, o cuando mi hijo me diga, quiero fumar. Sí. ¿Sabes? Sí. Digo, la neta, carnal, he tratado hasta de bajarle, güey, en ese aspecto, güey, porque esas madres son como esponjitos, carnal, todos lo absorben, güey, y quieras o no, yo he vivido experiencias con mis compas de que tiene morritos, y el morrito le hace así, güey, pero porque ve a su viejo haciéndolo, güey, entonces, ¿sí, güey? Entonces, yo hasta trato de que no me vea ni fumar, güey, trato de, trato la neta de enseñarle lo mejor, carnal, pero sí me pongo a pensar si digo, ¿cómo le voy a hacer, carnal, cuando él quiera? O sea, porque pues, realmente uno quiere lo mejor, yo quiero lo mejor para mi hijo, no me gustaría que crezca en un ambiente así como el que yo crecí, por eso me voy a tratar de encargar, me voy a encargar de enseñarle, este, de, pues que, o sea, decirle las cosas, ir a enseñarle, ir a esto, la neta, te voy a llevar a esto, esto son cosas buenas, son cosas malas, o sea, sé que, pues, gracias a la experiencia que tengo también, carnal, porque, pues te digo, Nadie te lo cuenta ahora sí. O sea, he vivido un chingo de cosas feas, güey, y, pues no me gustaría que realmente mi hijo viva algo así, carnal, entonces, por eso, así digo, está difícil ser padre, carnal, y la neta, a veces no entiendes cosas de padre hasta que no tienes un hijo. Sin duda, güey. O una hija y dices, tenía razón mi jefa, Es que es la neta. Le has pedido perdón a tu mamá, ¿sí? Sí, a muchas veces, y le he dicho, perdóname, jefa, la neta, sé que te hemos hecho sufrir bastante, pero, pues así estaba escrito en el libro de la vida, carnal, la neta, o lo que uno vive es así, está escrito, carnal, desde que naces, eso te va, o sea, desde que naces, Dios ya, ya hay una escritura donde, sabía que nosotros íbamos a pasar toda esta madre, y luego íbamos a hacer música, y después más allá, quién sabe, pero porque no, no ha pasado ese momento, pero todo está escrito, carnal. Ya, oye, ya pasamos a otro tema, el tema de, veo que, pues obviamente has tenido varios proyectos, colaboraciones con gente muy importante, alguna que haya sido significativa, y por qué, alguna que hayas dicho, ah, esta, está me, chichida. La más significativa, yo creo que son las que he hecho con mi canal, también, porque, tenemos pocas rolas juntos, a pesar de que los dos nos dedicamos a la música, al rap, las rolas que hemos hecho, siento que son las que más se han pegado, porque a la gente le gusta vernos juntos en las rolas, nos gusta vernos bien, pues, somos bien como familia, como músicos, como raperos, como hermanos, entonces, las más significativas, son los proyectos que he hecho con mi canal, proyectos que he hecho como, por ejemplo, ahorita acabo de sacar un álbum, está el Fantasy, que es, está, tiene rolas con Alemán, machín, güey, o sea, del crew de ahí, con el Brujo, también, que es rapero, está de la old school, también, conocido, o sea, igual vi que es con Santa Fe Clan, igual. Tengo una también con el Santa Fe, ya de años, o sea, ya tiene como cinco años esa rolita, esas son las más significativas que he hecho, porque, pues, son rolas, por ejemplo, esas que te digo del Fantasy, el Brujo, el Melódico, es gente que la verdad, yo he crecido escuchando sus rolas también, o sea, que en algún momento, llegué a escuchar sus rolas, y, pensé, estaría chido hacer una rola, o sea, pensándolo, carnal, claro, y, como la vida, lo he logrado, he podido, grabar con ellos, cuando yo los he visto antes, entonces, siento que eso es lo más significativo para mí, de las rolas, este, de poder colaborar con gente que, yo, pues, he escuchado, que admiro también, como músicos, como personas también, porque, como te digo, de nada sirve grabar por compromiso con alguien, cuando realmente no lo estás haciendo de coraza, carnal, y, se sienten las vibras, y está más chido cuando, esa gente, y ya tienen su nombre, ya son artistas, y te reconoce también, que dicen, ah, diruacho, si carnal, si he escuchado tus rolas, o sea, si me entiendes, hay el respeto mutuo carnal, de que, porque también me ha tocado, que me han dejado mal, otros artistas también, o te han dicho no, o te han dicho no, me han dicho sí, si llego y no vamos, pero al final de cuentas, no cumplen con su palabra, o sea, me han dejado mal, he tenido, ese, ese problema con dos, tres artistas, pero pues, es parte de esto carnal, ¿cómo reaccionas a eso? Pues, me agüita, si me agüita, pero, pues me pongo a pensar, digo, mira, yo tengo palabra carnal, si yo te digo algo, te lo voy a cumplir, porque, te lo estoy diciendo, está saliendo de mi boca, entonces, lo que más me agüita, es cuando la banda, no tiene palabra carnal, me decepciono pues, porque digo, chale, o sea, me ha tocado, que me dejen mal raperos, ya con más números que yo, que me han dicho que sí, que hay que hacer una rol, y al final de cuentas, que no, o te aviso, o te la mando, te la mando, te la mando, y nunca llega, entonces, digo, tal vez es gente, que no le cae mi música, claro, que no le gusto como rapeo, no le gusta como le doy la música, pero, para eso simplemente, uno tiene su, su carácter, y sabes que, no me gusta, no se arma, de nada, decir sí, y al final te vas a ver mal, quedando mal, entonces, no pues, al principio, sí me agüitaba, ahorita trato de, ya no me ha pasado, la neta, ya no me ha pasado, porque también ahorita, trato de colaborar con gente, te digo, ya trato de buscar eso, pues, que sea mutuo, porque, de nada sirve, querer grabar con alguien, y al final ese vato, piensa que tú eres un, X persona, pero realmente no te conoce, wey, sabe que tienes tu carácter, y sabe que puedes, hacer algo, wey, ¿por qué? porque, por ejemplo, a mí, antes te digo, sí me molestaba, y, sí me da ganas de, de, pues, de accionar, pues, porque digo, ¿qué piensas este vato, qué onda, o sea, qué piensa de mí, wey, que soy un, X persona, o sea, ¿sí me entiendes? tal vez musicalmente, sean más famosos que yo, pero, somos personas los dos, carnal, ¿sí me entiendes? O como pasa aquí con los creadores, piensa que es por colaborar, mis suscriptores, que era todo ese rollo, y eso los va a llevar, y todo ese rollo, mira, eso es parte de colaborar, carnal, claro, compartir público, mira, yo te comparto mi público, tú me compartes tu público, de eso se trata la colaboración también, de compartir los públicos, pero la banda, hay veces sí, wey, es egoísta con su gente, con su público, o sea, no quieren que te vean, no sé, algo pasa, pues, pero, pues sí, te digo, ahorita trato de tomarlo de la mejor manera, trato de no agüitarme cuando me pasan esos tipos de cosas, más bien ya trato de trabajar con gente que realmente quiera trabajar, porque al final de cuentas, la palabra nos hace hombres, carnales, si no tienes palabra, como, si no tienes palabra, como persona, pues sí, la vida te la va a cobrar después, si no tienes palabra, pues me decepcionas también como persona, wey, porque, pues se trata de, de lo que dice uno, carnal, a una si lo digas por compromiso, yo le dijiste, ah, sí, ni pendo, tienes que hacerlo, ¿por qué? porque lo que dice con la boca, eso tiene con los, ah, weo, con los canchines, y pues, ahorita te digo, ya, mejor me trato de involucrar con gente, que de verdad esté en mi movimiento, esté en mi círculo, gente que me admire, también como persona, que haya escuchado rol las mías, que les gusta lo que yo hago, más que nada, porque, pues hasta yo, si no me gusta lo que tú haces, pues te voy a decir que no, claro, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo, cómo eliges con quién colaborar? Pues ir a, hay mucha gente que me busca para colaborar, que no son conocidos, o sea, porque hay veces me dice la banda, ¿cómo es que grabo con esos güeyes? Pero es gente que me busca y me paga, güey, mi chamba, ¿sí me entiendes? O sea, entre artistas, pues sí, este, obviamente tenemos que conocernos, tenemos que escucharnos, porque en un evento, pues, normalmente en un evento nos vemos todos, y ahí nos conocemos, y platicamos, y luego que en una fiesta, que ahí están todos, entonces, ahí se va conociendo a la gente, ahí se va haciendo la amistad, ahí se va haciendo, pues el rollo, pues, y ahí como que, ves con quién cuadras chido para trabajar, ves quién quiere chambear, o sea, todo eso, pues, porque, pues hay bandas que la neta no, 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 solo su gente, y solo su gente, y solo su gente, ¿ya sabes? y ahora, ¿con quién te gustaría colaborar, en un futuro, que digas, ah, quiero hacer algo con este, con esta persona? Mira, pues, tengo hablado de hacer un feed con Sekam, me gustaría hacer, una, no me gustaría, la voy a hacer, una rolita con Sekam, ya le hemos hablado, de hacer la rola, yo lo he, he convivido con él, es una persona chida, este, de, pero, no ha llegado, o sea, hemos hablado de hacer música, pero, yo no soy el tipo de personas, de que, hey, qué onda, cuándo nos vamos a ver, cuándo, tiene que fluir solito, carnal, yo ya te la tiré, si te interesa, me vas a responder. ella me dijo que sí, no hay pedo, ya tengo el sí, pero eso se da así, como que estamos ahorita, por ejemplo, tú eres Sekam, estamos en el estudio, hey, qué onda, grabamos o qué, ahí, güey, es el momento, carnal, o sea, ya tengo el sí, pero, a la banda, a mí no me gusta que, alguien me esté diciendo, hey, qué onda, sí, hay que grabar, o qué onda, no, güey, las cosas tienen que fluir, porque es lo que te digo, a fuerzas, por compromiso, todos lo hacen, pero está más chido, cuando es de coraza, carnal, cuando fluye, cuando nace, y yo creo que me, gracias a eso, es que he podido hacer rolas, con raperos que he escuchado, también viejos, porque han visto, de que yo soy una persona, de coraza, carnal, que cuando yo los conozco, yo no estoy esperando, hacer una rola con ellos, estoy esperando, de que me conozcan, como persona, de que yo les caiga chido, como compa, güey, y de que, digan, este vato es a toda madre, güey, para qué, para que después, podamos trabajar, a gusto, podamos chambear, a gusto, porque, pues, está más chido, sí, carnal, está más chido, sí, te digo, me gustaría, voy a hacer la rolita, con Alemán, me gustaría hacer una rola, con B-Rill, de Cypress Hill, también, control machete, banda que sigo, pues, que he escuchado, y, pues, que para mí, la neta, sería más que un orgullo, carnal, hacer eso, porque, pues, es, es dar otro paso, más allá todavía, ¿sí me entiendes? Claro, y cómo se prepara Lilo, es muy, es muy difícil, más bien, escribir, pues, una canción, imagínate ahorita, que te haya sacado un álbum, cómo, cómo sacas cada rola, en qué te inspiras, o en un día, puedes sacar tres, cómo es? Mira, la neta, a mí me gusta escribir, en el estudio, carnal, ok, sí puedo escribir en mi casa, sí me gusta en mi cantón, pero, siento que no estoy en el mood, ¿sí? Claro, entonces, a mí me gusta, yo soy de las personas, que me gusta ir al estudio, llegar con una idea, no sé, este, de, que me hagan un beat, güey, por ejemplo, ahorita estamos aquí, estamos en el estudio, hay un productor, y yo le digo, mira, quiero un ritmo, más o menos así, y ahí yo le empiezo, no sé, empiezo a hacer sonidos, es que, no sé, güey, busca un sonido, empezamos a buscar hacer el beat, creamos el beat, me gusta chamera, así, me gusta crear el beat, con el productor, en el estudio, y de ahí, sacarle un tema a la rola, o irle escribiendo, depende en el mundo que yo esté, por ejemplo, no sé, hoy quiero hacer una rola, que hable de amor, puta, yo estoy contento, estoy bien chido, estoy feliz, y mi cantón, ¿sí? sí, 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 hoy quiero hacer una rola, así, para las morritas, pues, para, por ejemplo, Tichiva, güey, no, no quiero hacer nada, la neta, no se me ocurre, pero, la neta, las rolitas, siempre salen así, sin planearlas, o sea, si hay días de que llegamos, así como tú, yo, que hoy quiero hacer esto, pero, inspirado, normalmente llegas, y en el momento sale, güey, ya sabes, pero, está más chido, cuando llegas con, todo tu álbum, ya trabajado, con, con todos los feats, ya listos, con todos los, los beats, ya listos, para solo chambear, ya solo llegas a grabar, es diferente, hay días que nos preparamos, para, escribimos, hacemos tipo campamentos, carnal, que, no se, hoy van a ir tres productores, y van a ir tres artistas, o, no se, unos tres productores, y unos seis artistas, en esos, unos tres días, en esos tres días, te hay que salir un chingo de chamba, y ahí, o sea, que se quedan tres días en el, ajá, tres días, donde se renta como una madre, sí, no, que, no se, este productor para ustedes, y este para ustedes, y ahorita, este vato le metió esta rola, y ustedes meten, o sea, se va creando todo un, un círculo, pues, para, para, hacer las rolas, entonces, yo me preparo, y veces, también, me gusta andar bien happy, también, antes de, claro, para inspirarte, ajá, y otro, otra cosa, que, que he descubierto, carnal, es que me gusta escribir, en las mañanitas, pa, cuando me despierto, cuando me despierto, puta, he escrito, yo creo que la mayoría de mis rolas, así, o sea, escribo las ideas, lo que se me ocurre, en las mañanas, no sé, puta, me levanto, güey, y no, se me ocurrió esto, lo escribo, saco un coro, saco un pasito de verso, y ahí las dejo, y ya tengo como que la idea, y ya después voy al estudio, y pues, cuando termino de pulir todo, pero, así, mayormente, en las mañanitas, cuando me despierto, como que mi cerebro anda, al cien por ciento, y se me ocurre, chambear, también he visto que dije, que antes de comer, es cuando más te salen las ideas, carnal, ya después de comer, como que el estómago, como que no sé, ya sabes, no salen las ideas, pero, así es como yo me preparo, en las mañanitas, me gusta llegar, este, de listo, cuando, es un feed, que ya está programado, me gusta llegar listo, ya con lo que yo tengo, y cuando es un feed, que apenas va a salir, también me gusta, ir al estudio, hacer un, crear un beat, no sé, tú eres el otro rapero, que onda, de esto, ir agrégale esto, y entre todos, sacamos una idea, y ya la escribimos, carnal. Oye, y cuando, una vez que tienes el beat, la letra, lo que sea, ¿cuándo tiempo te toma grabar ya la canción? Solo la música. Como una hora y media. Ah, de volada, de volada. Sí, pues es que ir a agarrar, tú, tú editas tus videos. Sí, y otros, ahorita ya, hay como un equipito. tú editas un video, ¿cuánto te tarda? Un verguero. La verdad es que, bueno, tú, tú, lo poco que has visto. Bueno, por ejemplo. A veces bastante, y a veces poco, todo depende de qué carga tenga. Cuando grabas, cuando tú llegas a hacer un video, ya te la sabes. Sí, güey. Ya llegas, y ya llegas seguro. Ya sabes por dónde vas a ir. Llega seguro la cámara, entonces es lo mismo, así en el micro, cuando tú llegas al micro. Obviamente cuando empiezas, te atoras. Cuando tú vas a otros estudios, es que cada micrófono te hace sonar diferente, güey. Ok. O sea, tú puedes ir a un estudio y tú te escuchas bien verga, pero en el micrófono no te gusta tu voz. Ok, sí, sí. Entonces, pues te vas acoplando todos los ritmos y es como te digo, o sea, uno ya, ya la experiencia llega a chambear, o sea, ya es rápido, pues. Yo creo que lo más tardado es escribir, buscar los flows, y ya, güey. Oye, grabar es rápido. Y sabes que me llama mucho la atención y digo, a lo mejor, igual para las futuras generaciones que están haciendo música o intentan hacerlo, ¿cuánto cuesta, digo, tus videos están muy chingones? Igual los de tu carnal, ¿cuánto ya costa una producción de ese estilo de video? Ir a por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo graban también? Por ejemplo, ir a, pues ahí depende, carnal, la neta, yo la neta nunca he hecho producciones de 100, mil, 200, mil baros, pero sí hay, güey. Sí. Yo la neta, a la verga, yo la neta trato de, pues ir a, yo los videos que pago son de 7,000 baros, 8,000 baros, depende, o sea, cámaras chidas, lentes chidos, ah, iluminación aparte, drone aparte, locaciones aparte, si hoy van a salir morras, esa parte, si hoy ocupamos unos carros, esa parte, o sea, yo creo que lo máximo que me he gastado en un video es unos 20 baros. 20 baros. ¿Ya sabes? Porque trato de, pues o sea, si agarro. ¿Y es en un día? Sí, si agarro feria de la música, ah, y aparte de la producción de la rola también, o sea, todo cuesta, no es barato, carnal, la neta, sí, la música, sí, sí hay que tener con queso para, para hacerlo, obviamente hay para todo, carnal, hay estudios, caserones, hay camarógrafos, caserones, beatmaker, caserones, pero pues obviamente, ya agarrando profesionalismo y todo, ya una vez agarrando, una calidad de video, una calidad de audio, no puedes bajar, güey. Oye, pero en un día grabas un video musical, sí, sí, también, sí, en unas 4 o 5 horas, un video, yo creo que un video es más tardado todavía, porque si queremos una locación, no, que llegamos aquí en esta locación y terminamos aquí, hay que irnos, por ejemplo, en Guadalajara es un poco más tardado porque es grande la ciudad, tráfico, que hay que ir acá, una hora en el tráfico, que hay que ir acá, otra hora en el tráfico. No, no tiembla ahí. Casi no, verdad, pero sí tiembla, ¿no? Un poquito, no tanto. Ya anduve ahí por ahí, por andar, estaba yo bonito. En la Ciudad de México sí tiembla, entonces, yo creo que unas 5 horas en un videíto musical, unas 2 horas, unas 3 horas, ponla grabando una rola en lo que se arma el beat desde cero, en lo que graba, en lo que acomoda las voces. Ok. Oye, y digo, si se puede comentar, ¿cuánto es lo que llega a generar uno en la música? ¿O cuánto has visto tú que se puede generar? Pues depende, carnal, la neta depende, güey. ¿Cuántas reproducciones tenga la música? Sí, depende cuántos videos, o sea, yo creo que empiezas a agarrar Facebook a partir de un millón, güey, en YouTube, güey. Facebook paga bien, güey, la neta, yo creo que Facebook ahorita es la plataforma que más paga para los creadores de contenido, ¿sabes? Sí. Pero nosotros, como artistas, como, pues es difícil, carnal, porque, pues no puedes subir las rolas a, directo a Facebook, como que tú digas, ah, la voy a hacer, porque te marca el copyright, aún así tú seas el dueño, tienes que tener como un ID, como una madre. Sí, sí, sí. Que es como un código para poder subir tus rolas, pero en YouTube, yo lo, la neta, lo máximo que he agarrado son como unos, en YouTube, puta, no sé, güey, unos 40 baros, yo creo, güey, un mes bueno. Ahorita ha estado bajón el pedo, pero, pues es normal, es que también el YouTube ya se puso con más restricciones, ya es como que más para los morros. Sí. Hoy estamos agarrando más feria de Spotify, Apple Music, plataformas digitales donde, donde compran la rola, descargan la rola pagada, ¿me entiendes? Este, en el YouTube sí jala, pero está más difícil ahorita, hay que ver que los videos, ¿no? Te contengan violencia, que no salgas fumando, que no hay alcohol, o sea. Sí, muchísimas condiciones. Ya subes un video bien perro, güey, puta, restricción, güey, chale, pues es pérdida, carnal, porque si apagaste en un video chido, una feria, y lo subes al YouTube y te va a poner restricción, te partes la madre, porque no lo monetizas, ya es amor al arte, digamos. Y, por ejemplo, aparte de, por ejemplo, Spotify, todas las plataformas, me imagino que a veces das como que presentaciones, colaboraciones, igual eso, eso también, ¿no? Sí, sí, yo doy shows también, mis shows son de 20, 25 barros, depende de cada ciudad, este, de, hasta estuvimos aquí en Los Cuscap, en Campeche. Ah, ¿fuiste para allá? Sí, estuvimos hace unas dos semanas, en tres semanas, ¿cuándo estuvimos en Osh, el 10 de febrero? De, no, 10 de agosto, 10 de agosto tuvimos en Osh, 17 en Campeche, yo estuve para Tijuana, noviembre también. Ay, ojale. Sí, ojale, y por, pues te digo, mis shows son de, depende, güey, de planeta, depende, y aparte, este, de, mucha gente que me compra rolitas también, en Estados Unidos, tengo muchos escuchos en Estados Unidos, y, gente que me dice, hazme una rolita, güey, de mi vida, o, cuánto por una colado. sí, también. Sí, también. O sea, yo te digo, oye, quiero hacer una rola de Yucarnal, y tú le haces la rola, ¿no? Se arma, así le digo, o sea, te pido algo referente, te digo, mira, no sé, que cuando me dicen, que en una rola de mi vida, le digo, dime lo más importante que tú quisieras escuchar en la rola, no sé, que se murió tu carnal, tu jefa, no sé, que puta, cruzaste la frontera bien de la verga, güey, te agarró la ley, no sé, algo, lo que tú quieras, y ya yo, pues, con todo lo que él me manda, ya trato de, de, de hacerlo rima, todo lo que él me manda, y agregarle cosas también, para que suene chido, pues, y banda que también me dice, quiero hacer una rola contigo, que onda un fit, y ya les digo, no, pues, que quieres, un coro, un verso, con video, sin video, no, pues, coro, y verso, y video, ah, pues, tanto, carnal, pero mayormente a esas razas, es banda de Estados Unidos, carnal, que, porque la neta, a esos vatos sí les cobro dos mil dólares, mil setecientos dólares, ah, pues, pues, para ellos son cacahuates, pero aquí la banda de México, pues, sí, aquí he grabado con banda de México, que, pues, la neta, pues, es mi jale, wey, o sea, claro, yo, me la he perreado, pues, y la neta, aquí a la banda de México, lo más barra que se los dejo unos diez baros, wey, ya veo, banda que, por ejemplo, te voy a Tulum, el siguiente mes, son cinco rolitas de diez baros, wey, pero ellos pagan video, ellos pagan todo, yo solo voy un verso en cada rola, y me pagan los hoteles chidos, mis viáticos, y, pues, yo voy por mis ferias, o sea, claro, le hago el paro a la banda, pero sí trato de que sean unos cinco, seis, para, pues, yo agarrar un cambio, pues. Oye, y a todo esto, digo, tu esposa te apoya, cómo ves, estás metida ahí, cómo separas Lil Huacho y a Joaquín, a tu vida personal, cómo, cómo haces todo ese rollo. Pues, mira, trato que mi vida personal sea así, como lo dice la palabra personal, por ejemplo, tengo mi morro, no, no los, no lo mezclo en mis redes sociales, con mi mujer sí tengo, sí subo fotos y acá, pero, por ejemplo, trato de que mi vida personal esté fuera de lo musical, carnal, porque, pues, no, no, bueno, para mí, yo siento que la familia es personal, las cosas que uno que vive con la familia son personales, y la música, pues, ya es para todos, pues, para todos los que me ven, pero, o sea, yo trato de decir de lo personal y lo musical, dividirlo, pues, porque hay veces en lo musical te dicen mamadas, güey, no te subas algo de tu hijo, te dicen a mamá, te vas a chivear, entonces, güey, mejor, tratas de evitar todo eso, y, pues, tengo el apoyo, la neta, gracias a Dios, me apoya mi, mi mujer, qué bueno, por ejemplo, todos mis proyectos, carnal, tengo el apoyo, o sea, hasta cuando hay videos con modelos y acá, güey, ah, sí, bueno, vi que el último que sacaste es con tu esposa, ¿no? y, ajá, hay como, hay problemas cuando hay con chabana, no, no, porque, por ejemplo, pues, es normal, tú sabes que en todos lados hay desmadre, güey, es tu trabajo, vaya, hay desmadre y a veces las morras son locochonas también, si me entiendes, pero, pues, si uno va a modo profesional y va a chambear, no tiene que haber problema por eso, carnal, porque, pues, uno ya sabe lo que está yendo, o sea, mira, las morras nos acaban, carnal, las morras nos acaban, y, pues, también, si tú tienes una comodidad en tu cantón, con tu familia, que te llevas chido con tus, con tus suegros, con tu familia, con tu morra, tienes una buena comunicación, pues, no la vas a cajetear por una madre, que la neta es un ratito, ¿sí me entiendes? ¿Tú esposas de acá o? No, mi mujer es de Guanato, es de Jalisco. Oye, ¿cómo fue ese primer careo con tus suegros, tú? Ese vato se lo platicas. ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos un poco, así es. Pues, la neta. Digo, es que visualmente, a lo mejor como que, chinga, tú ves la morrita, viene y, y pues no sabes nada. yo, este, cuando me dijo mi morra, ¿te quiere conocer mi mamá? Dije, ya va a ser. Pues, eso es lo más difícil, y ves cuando llegas, y es que tienes que hablar con los padres, ¿sí? Dices, ¿cómo voy a empezar? Entonces, yo cuando me digo, me digo, ¿te quiere conocer mi mamá? Y le dije, ok, está bien, pero, dile a tu mamá. Bueno, para todo eso, mi suegra me stalkeaba en el Instagram, güey, ya sabía quién era, ¿verdad? Ok, ok, ok. Yo, este, le dije, pero yo no sabía que era su mamá, no sabía, pues, que me stalkeaba, y le dije, la neta, dile que, pues, tengo mis tatuajes, porque, por la neta, yo tengo tatuada toda la cabeza, pues, tengo mi cabello, no se ve tanto, pero, tengo bien rayado todo el cráneo, güey. Entonces, yo le dije, dile, pues, ¿quién soy, pues? Que estoy tatuado, pero que no tengo un tatuajito, tengo varios, estoy bien tatuado, no importa, te quiero conocer. Llegué a la casa, güey, ¿qué quieres comer? No, que, pues, carne en su jugo, un platillo ahí de Guadalajara, ¿no? Ok. Llegué a la casa, me llegué, o sea, porque de ahí vamos, de ahí nos íbamos a ir, llegué y, para decirte que ni el perro me ladró, güey. El perro era de los perros de que, güey, que mordía a todo el mundo, Te vio y mal te asustó, ¿verdad? De hecho, hasta mi suegra dijo, como que le caíste bien al perro, o sea, no me ladró, güey, ¿verdad? Ok, ok, sí. Entonces, nos fuimos a comer y, pues, me conoció mi suegra, la neta, todo dar mi suegra. ¿Y tu suegro o no? También, mi suegro, todo dar, y este, me fumo mis cigarritos con mi suegro. Ah, está, hermano, saludos al suegro, qué buena onda. Saludos a mi suegro, hasta Puerto Vallarta, saludotes. Oye. Y, pues, la neta, a todo dar con mi suegra, desde que me conoció, siempre he sido una persona de que ha confiado en mí también y. Nunca te hicieron de menos entonces. no, jamás, jamás, o sea, jamás. Qué bueno. Pero fíjate que eso es algo que tiene la gente de Jalisco, carnal. Amable, pa, aquí la gente en Yucatán es. Te expecte, te ven así, te hacen hasta lo peor, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, obviamente el libro lo juzgan por su portada y como te ven, te tratan, carnal, pero pues igual uno tiene que aprender a conocer a la gente, no ser tan cerrado, carnal, y, y, y ver qué, qué, qué es la persona, pues, Claro. Porque pues, esto no quiere decir nada, güey, no mames, hay gente que no está tatuada, y son, hijueputas de personas, los diputados y tal. Son cabrones, güey, ¿qué haces? Entonces, pues mi suera, desde que yo la conocí, desde el primer día me dijo que le viviré chido, y hasta la fecha, carnal. Qué bueno. Son gente de que, pues es mi familia de ahí, son los que yo considero mi familia ahí, porque son los que están conmigo, son los que, con los que convivo, porque pues, sinceramente mi carnal solo está ahí, pues no hay nadie más, mi única familia es mi carnal, y, y la familia de mi mujer, güey, que, pues es mi familia también, ¿sabes? Pero sí, siempre con mis suegros, buena vibra, todo chido, cuando voy a eventos, siempre cuando tengo un evento, siempre recibo un mensaje de mi suegra, de échale ganas con todo, te va a ir bien, siempre, siempre, siempre tengo la buena vibra, ¿sabes? ¿Y tu mujer le has escrito una rola? Sí, sí, le he hecho su rolita también, sí, le he hecho su rolita, le quiero hacer una a mi hijo también. Ya, ¿y eres romántico así con ella? Pues, ¿cómo ves? Los gangsters somos románticos. ¿Sí? A huevo, pues, uno es persona, también es amoroso, pati, familia. Siempre tengo una debilidad, puedo ser, cabrón allá afuera, pero chingas, te dominan. No, o sea, es que hay amor, carnal, pues, por ejemplo, tienes a tu jefa, a tu jefa, pues, obviamente la abraza, la besa, güey, eres amoroso con tu jefa, pues, igual, con tu mujer también, o sea, es lo que te digo, es, yo creo que es un don que tenemos, carnal, la banda que es chola, y acá, güey, que a pesar de todo, es amorosa, carnal, somos cariñosos también, somos, o sea, bueno, yo eso puedo decir, sí tengo compas, que la neta son, sí, hijos de la área, güey. Oye, ya para ir cerrando, digo, hay mucha banda aquí en Yucatán, que quisiera tener el sueño de ser raperos, cantantes, estar en esta onda, ¿qué les dirías a ellos? ¿qué les recomendarías? Pues, yo les recomendaría que, si no tienen, la, el dinero, para hacerlo profesional, para, o sea, para pagar algo muy caro, y, ellos son, les gusta la música, con las herramientas que tengan a la mano, se puede hacer, carnal, o sea, yo lo que les recomiendo, es que lo hagan, aún así sea casero, hazlo, si esa es tu posibilidad de hacerlo, de grabar tu rola, pues, grábala, carnal, ya, ya, ya con el tiempo, ya habrá, así empezamos todos, así empecé yo, güey, a grabar casero, también, ya, depende como la vida vaya funcionando, la música, ya te va a dar, te va a ir dando para ir mejorando, dos, tres cosas, pero, pues, si esa es la única, facilidad que tienes, de, no sé, tener una compu, y un micrófono, y una interfaz, no hay pedo, que no tengas un estudio profesional, sale las rolas, y haz lo que tengas que hacer, y si, no te, o sea, no te agüites, si alguien te dice, ay, esta culera tu rola es normal, nadie nace sabiendo, carnal, o sea, es como cuando tú llegas a una empresa, no vas a ser jefe de la noche a la mañana, no vas a tener un puesto de, de puta abogado, licenciado de la noche a la mañana, tienes que estudiar, la banda que son profesionistas, se la ha estudiado, se la ha fletado, o sea, esta madre es, un trabajo, carnal, sí, que, pues, a lo que me refiero, de que hay que irlo trabajando, irlo trabajando, irlo trabajando, para poder, ir haciendo tu nombre, haciendo tu carril, que la gente te vaya ubicando, porque la neta, cuando yo empecé, a mí la gente, sí me comparaba mucho, con mi carnal, que me decían, no, que la copia, que la copia, que la copia del mar, la neta, a mí mi carnal, nunca me ha escrito una rola, a mí mi carnal, nunca me ha dicho, ir así, yo he aprendido a escribir mis rolas, he aprendido a hacer mis cosas, ahorita, ya, la gente ya me ubica, por ser lil guacho, ya no, ya no dicen, ah, su carnalito del mar, y si tú escuchas, tenemos el timbre de voz parecido, pero la forma de rapiarnos igual, o sea, y he hecho mi nombre, pues, he demostrado, quien soy también, con mi jala y todo, entonces, eso es a lo que voy, que no se agüiten, porque los comparen con algo, con otro carnal, siempre hay que salir adelante, y echarle ganas, y tener sueños también, padre, porque la neta, si no tienes sueños, si no te visualizas así, hay veces la banda dice, eh, ¿a poco tienes sueños? a huevo carnal, tú no te quisieras ver bien perro, que tus podcasts putas sean bien macizos, a huevo, es como todo carnal, o sea, tenemos hambre de salir adelante, ganas de crecer, eso, eso más que nada, que no, no, no te agüites, porque no tienes las facilidades, las posibilidades de hacer las cosas, a lo que tengas a la mano, hazlo con eso. Ya está, todos sabemos Lil, que la vida, pues, se acaba, ¿cómo te gustaría ser recordado, en algún momento, en la industria del rap? No sé, carnal, la neta, mira, yo, yo, pues, nadie me había hecho esa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Que me recuerden, chido, pues, que la banda, que, a mí me gustaría que la banda, si un día ya no estoy aquí, si aquí mi rola se van a quedar para siempre, porque, pues, YouTube va a estar para siempre, las plataformas van a estar para siempre, salud, que ya nos hace eternos, porque, pues, ya, ya tenemos dejado lo de nosotros, pero yo quiero que me recuerde la banda, pues, chido, que me recuerden que siempre fui aferrado, que me recuerden como un ejemplo de que si se puede salir adelante, si se puede lograr lo que quieres, a pesar de que tengas una vida fea, una vida fuera de lo normal, que me recuerde la banda también por ser buena persona con mi gente, y por ser carnal también. Ya, pues, la verdad es que te agradezco mucho haber estado aquí, para mí, igual como tú dices, nunca, nunca imaginé a lo mejor tenerte de frente, digo, en la secundaria yo escuchaba esas rolitas, sabía quién eras tú, sabía quién era el Mara, o sea, se escuchaba bastante, ¿no? Y en algunos momentos aquí, los camaradas no van a dejar mentir, que he citado sus nombres en algún momento, cuando dijo, no, es que aquí hay raperos, claro que no, no conoces al Lilo, no conoces a El Mara, que han sobresalido, el Nano, cabrón, que puta el Nano, chingándole, pero pues ahí va, el Warrior ahí, también el canal que está ahí, o sea, mucha banda, y la verdad es que te deseo todo el éxito del mundo, y que vas a ver que esta madre va a despuntar, y en algún momento espero volverte a tener acá. Yo siento que la banda, chido carnal, este, de igual, yo siento que la gente va a ver este video, y la neta, si lo ven, no se lo salten, quémenselo todo, escuchen la plática, conozcan más ahí de lo que hay, o sea, no solo se dejen llevar por lo que ven, a veces, por ejemplo, está chido estos tipos de videos, pues porque, pues la gente, te va conociendo más allá. Más allá. Porque, por ejemplo, yo a veces cocino. Sí, lo he visto, y la banda dice, ¿a poco sabes cocinar? ¿Qué pasó? ¿A poco te vas a morir de hambre? Obvio no, entonces, pues sí, hay que mostrar. Que la banda vea este video, sé que les va a gustar, sé que, se van a identificar varias bandas, y sé que los que me conocen, saben que es neta, todo lo que platicamos, saben que es, por qué hemos hecho lo que hemos hecho, por qué estamos donde estamos, todo lo que nos ha costado, y pues, chido por el espacio también a ti, carnal, y, pues vas a ver que, se va a mover con todo este cotorreo, porque, una vez me entrevistaron unos vatos aquí, güey, pero, siento que no estuvo tan, fluida la plática, ya sabes, en cambio ahorita estuvo chido, me, me agradó el espacio, está chido, el set, todo, estudio 8, el estudio, el estudio 8, para la banda, para cuando quieran sus calesitos también, pero, chido por el espacio, carnal, más que nada, y, esperemos que vaya con todo esto, y que sigan para adelante también tus proyectos, carnal, te echamos la buena vibra también, para que vayas para adelante, que va para adelante, carnal, pues ya saben, Lil Guacho en todas sus redes sociales, como Lil Guacho, me pueden seguir en todas mis redes sociales, como Lil Guacho, en mi Facebook, estoy como Lil Guacho, en mi Instagram, estoy como Lil Guacho, guión bajo oficial, en YouTube como Lil Guacho, y en todas las plataformas como Lil Guacho, y me pueden escuchar, les recomiendo mi álbum desde cero, para cuando vean esta entrevista, no sé cuándo vaya a salir, para cuándo, yo creo que la próxima semana ya, para la próxima semana, donde está el disco fresquecito, calietito, para que lo escuchen, y para que sigan a mi carnal también. Muchas gracias, pues, yucarnales, yo me despido, recuerda que donde estés, y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal, es lo de hoy, nos vemos en un podcast más, hasta la próxima, bye. Ya está.